Emitimos una alerta sanitaria máxima, pues a través de una extensa evaluación de riesgos, identificamos estos productos contenidos en sustancias tóxicas que pueden ocasionar enfermedad respiratoria aguda e incluso la muerte. Los vapeadores tienen sustancias potencialmente tóxicas, encuentran más de 30. Por medio de un análisis a vapeadores y cigarros electrónicos de la COFEPRIS, la Secretaría de Salud determinó que estos productos contienen más de 30 sustancias dañinas a las reportadas por los fabricantes. Tras la firma del decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, la Comisión emprendió una investigación sobre su contenido. Para ello desarrolló una nueva metodología, de las primeras en el mundo con este objetivo. En este estudio se encontraron sustancias como el alcohol bencílico, linalor y dimetiléter, sustancias relacionadas con artículos de limpieza y de control de plagas como cucarachas y ratas. Los cigarros electrónicos o vapeadores contienen únicamente tres sustancias visibles, glicerina propilenglicol, el cual se encuentra en las máquinas para generar humo artificial, y saborizantes naturales o artificiales. Entre las sustancias ocultas se encuentran las siguientes, linalor, utilizado como insecticida contra moscas y cucarachas, dimetiléter, sustancia altamente inflamable, alcohol bencílico, utilizado en muchos tipos de jabones, cremas y productos para la limpieza, propinato de etilo, componente que causa el mal olor del sudor, acetato de isoamilo, sustancia liberada por el aguijón de las abejas, y mentol, el cual facilita la conexión con las células, lo que lo vuelve más adictivo. Cabe destacar que en México, sobre este tipo de productos, pesa una prohibición desde el 2008, reforzada a través de un decreto presidencial publicado en 2020, que puso un candado a la importación. Sin embargo, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición a la libre comercialización de los vapeadores, al señalar que vulnera el libre desarrollo de la personalidad y que las restricciones gubernamentales son desproporcionadas. Pero de nuevo, en junio de 2022, el Poder Ejecutivo publicó un nuevo decreto en el marco del Día Mundial sin Tabaco, en el que prohíbe la circulación y comercialización de los sistemas de administración de nicotina, como los calentadores de tabaco y vapeadores. Por todo esto, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Alejandro Sarch, titular de Cofeprist, expuso que la determinación del gobierno federal es generar la concientización sobre la población joven de México con base en una estrategia innovadora y regulatoria para advertir los riesgos a la salud. ¿Tú utilizas este tipo de cigarros? ¿Qué opinas de su uso y prohibición? ¡Queremos leerte!